La Fiscalía de Golfito consiguió que se ordenaran seis meses de prisión preventiva en contra de cuatro personas, de apellidos Méndez, Miranda, Walsh y Humaña, a quienes se les investiga por el delito de tráfico internacional de drogas. La medida cautelar fue acogida por el juzgado penal de la zona. La investigación inició el 1 de noviembre anterior, cuando se recibió información de una embarcación sospechosa, la cual en apariencia estaría participando en el trasiego de droga desde Colombia vía marítima. Al día siguiente, autoridades estadounidenses, con el apoyo aéreo, lograron identificar el barco, por lo que la Fiscalía ordenó traerlo a puerto y detener a los sospechosos. De esta manera, el 4 de noviembre, la embarcación fue atracada en el muelle de Golfito, donde se procedió a una revisión. Tras la inspección, se ubicaron 75 bultos, los cuales contenían en total 1,500 paquetes de cocaína. La droga fue remitida a los laboratorios correspondientes para determinar su pureza. Este caso se encuentra en el proceso de investigación.